¡Joder! ¡Está cerrada! ¡Hay que seguir buscando! Vale, Flash está a salvo. No lo perdáis de vista. Que alguien encuentre la entrada trasera. ¡La mejor peliguarra que haya visto! ¡Coño! ¡La puerta no aguantará! ¡Hay que bloquearla! ¡Quédate aquí, colega! ¿Ves esto? He pasado muchísimo tiempo soñando en cómo te mataría con él. ¡Ahora eres mío! ¡Prepárate para un mundo de...! ¡Ah, mierda! ¡Eh! ¡Eh, colegas! ¡Ja, ja! ¡Sólo teníamos una pequeña charla! Que alguien encuentre la entrada trasera. ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Eh! ¡Bruce! ¡Sigues usando sombras para acojonar a los criminales, ¿eh? ¡No os rayéis, Batman no mata, gente! ¡¿Estás bien?! ¡¿Estás bien?! ¡¿Estás bien?! ¡Ah! ¡Ahora es Touché! ¡Suscríbete al business静os de internet!